A no teme Villegas para el 15 Charito, a boxear, arranca el capítulo 6, segunda mitad de combate Esta es la tarjeta de boxeo de primera, todos los rounds para Cuello 50, en Villegas vimos una linda pelea a lo largo del ciclo boxeo de primera El triunfo de César Cuenca sobre el Puma Claudio Olmedo Hermosa pelea Zurda al pecho de Cuello, izquierda arriba de Cuello Ha mantenido su esquema de combate Buscando el desborde pero sin enloquecer Doble derecha de Silva arriba del guerrero caraqueño Del que vive en la República Dominicana Que se emplean los laterales a fondo Ascendente doble de cuello para hacerlo cabecear y mirar las luces del Radisson A Fletcher, Silva Cross Paso atrás Ascendente Y Jordan Cross va repitiendo las maniobras Cuello Maniobras mecanizadas en el gimnasio Los dos se expresan en la... Llegó el puñal Charito Llegó el puñal abajo Llegó la bomba de KO Parece que se va a quedar ahí Silva se levanta con cara de compungido sin aire Se viene la definición Está a punto Está a punto Preparen la lona de Montevideo Está a punto Pa' Cuello Cae Silva buscando tiempo Producto de un tropezón No está bien el caraqueño Su rostro delata El timor de lo que viene Se la ve venir Llegó pinchándolo abajo Cuello tanto Tiró arriba La mano estaba abajo Otra vez La busca ahí Muñeco a la lona Se va a quedar ahí El negocio estaba abajo Izquierda Y a dormir en el Radisson Para el pobre Fletcher Silva Cuello lo hizo Knockout 6 A la lona El de Venezuela Engrosa el récord El pibe de Santa Fe El título sudamericano De la categoría Pluma Implacable El boxeador de Villa Constitución Ya vamos a ver el momento de la definición Pero Trabajó con mucha severidad En este sexto capítulo Lo puso al límite A Fletcher Silva Le hizo sentir el rigor Ahí veíamos la primera caída Esto fue considerado resbalón Por el árbitro Y aquí la historia ya estaba sentenciada Después de ese latigazo A la zona hepática Mirko Cuello Vuelve A festejar En el campo rentado Fallo De combate Ganador Por Knockout A los 2 minutos 53 segundos Del sexto round Y sostiene Título de invicto Y campeón Sudamericano Pluma El hombre de arroyo seco Santa Fe Argentina Vico Vico Juicio Ganó el pibe de Santa Fe Pelea para crecer Pelea para seguir forjando La carrera profesional Boxeó un rato Lo vimos Algunas cosas para mejorar Pero Ha sido feroz Ha sido contundente Ha sido serio Y consiguió una victoria más De un rival Que supera la media De los que ha enfrentado Cuello hasta aquí Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte De todo nuestro contenido Visita Teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades Del deporte des De todas las novedades De todas las novedades De todas suscríbete Gracias por ver el video.